¿Por qué creo que Danilo se va a colar mañana o pasado? Porque no hay oposición. Nadie quiere sacrificarse por este pueblo. Le llaman pendejo al que tiene un discurso como lo mío. Y me lo llaman, los amigos me llaman. Manolo, déjate esa vaina, baja la guardia, déjate el maldito país que se lo lleve el diablo. Por eso Danilo, porque no hay oposición seria, responsable y con moral. Porque mírense ustedes, mañana, ¿quién es que va a encabezar la marcha de mañana? Un vagabundo, un charlatán que es Leónes Fernández. Que lo que está peleando es por la cuarta reelección. Yo quiero regirme por cuarta vez, coño, pero es el que está peleando. Es el que está diciendo que Danilo es otro desgraciado porque quiere romper la constitución. Pero él quiere romperla cuatro veces más. Señores, le jodió esto. Hay un amigo mío que después de la edad, yo estoy más viejo que él, claro. Se va del país. A través de los sistemas legales, lo piden los familiares. De antes, alguien que me dijera una cosa así, casi era un amigo mío. Ahora soy yo que le digo que no hay esperanza. Es preferible irse a encerrar a New Jersey, irse a encerrar a Boston, a Brooklyn, al Bajo Manhattan, al Bronx. Porque ahí se justifica no salir porque soy un país extranjero. Pero hay aquí, el tuyo, que casi nos estamos encerrando. O sea, sinceramente que estoy altamente deprimido con todo esto. Tú te imaginas que entre los que están criticando a Danilo, oigan, entre los que están criticando a Danilo, los sinvergüenza histórico de este país, los Vinchos, criticando a Danilo porque están fallándole a la constitución. Y Vinchos era uno de los instrumentos que usaba Balaguer para hacer toda esta mafia. O es que a Vinchos se le olvidó los cinco senadores que le quitó al PRD a fuerza de elementos dique legales. Entonces, tú se jodió. Si los Vinchos están hablando de constitución, de moral, dañando la constitución, pues entonces tú no hay esperanza. Si los Vinchos lo que están haciendo, la lucha nacionalista, el respeto a la constitución, entonces tú es una rumba de vainas. Juristas preparan expediente. Posibles sobornos. Una gente que han vivido del soborno, los Vinchos. De cinco causas. Tres a fuerza de chantaje y de vaina y de la bocadura. ¿Por qué defienden a Leonel? Bueno, porque le dio comida a Leonel, lo mantuvo con ropa limpia. Como a ellos les gustan, porque ellos nunca han sido pobres. Que le mantengan el estatus. Entonces, ¿ustedes creen que con gente que estén defendiendo la constitución de ese tipo, Danilo no se va a colar? Con los Vinchos frenándolo, no se va a colar, Danilo. Danilo se cuela y le pasa por encima. Y además, me pregunto, no entiendo todavía. Como, Leonel Fernández, que da muestra de tener inteligencia. Se está, como le dijo Balaguer, estás poniendo los dos pies en solo zapatos. Está haciendo pupú fuera del cajón. Porque si mañana, encabezando esa marcha, por encima de eso, Danilo se le impone. ¿Por qué se le impone, Danilo? Porque los congresistas que llegaron al Congreso no valen la pena. Son haitianos que vienen con actitudes vegetarianas, no vegetarianas, no, parasitarias. Ahora, ahí no hay un congresista que se le deje libre, que no consuma o ha consumido los 50 o 60 millones que están ofreciendo. Entonces, yo creo que Leonel, en esta marcha de mañana, si es que se le da, porque puede producirse cualquier modificación de aquí a mañana, o encabezar él la marcha para que permitan que en el Congreso se haga la aprobación. Mientras él está afuera, controlando las masas, que se permite que mañana se cuele y pase la propuesta de la Constitución. Puede ser que eso se pueda dar. Si es una protesta por protesta real, el que menos está llamado a hacer una protesta en este país es Leonel Fernández, porque lo que pretende es repetir cuatro veces. Bajo la justificación de lo que me dijo a mí el domingo, ¿Juan Compré? ¿Qué me dijo Juan Compré? Manolo, pero es que Leonel tiene 10 años fuera del poder, para fines de reelección. Los 10 años no cuentan. ¿Por qué no preparó un líder? ¿Por qué no preparó a alguien que no fuera él? Y que lo manillara, y que ese mismo candidato le preparara las condiciones para que él volviera. Porque Balaguer murió a los yo no sé cuántos años, y a los 80 y pico fue presidente. Y si ese afán, o se lo de mañana, de fracasar Leonel, y que Danilo logre mañana pasar, Leonel va a quedar muy en la fe. Y oigan esto, Leonel no tiene tiempo para hacer campaña con nueve o siete partiduchos que le están ofreciendo la candidatura a la presidencia. Leonel no tiene tiempo. Ya no hay tiempo. Esto es como basquebol, que después que arrancó el primer tiempo, es parte del juego la continuación de los segundos y los minutos. Entonces, en verdad que no sé cuál es la asesoría que tiene Leonel. Porque eso de mañana sí es que se da. Sí es que eso se da mañana. Prácticamente será para decirle tengo aquí esta Leonel aquí afuera y tiene la garantía. Porque Danilo con su actitud poco moral aplicando actitud oportunista haciendo lo que hacen los dos de comprar gente. Si mañana van los motoristas ya los motoristas salieron diciendo que ellos asisten a esa actividad pero que no son políticos que le pagan 500 pesos por hora. Entonces, si mañana van los motoristas es lo mismo un motorista darle mil pesos por dos horas que Danilo darle 50 millones a cualquier congresista que en una cosa de segundos vote por Danilo. y quién quién puede desde su casa ahora dime Luis Ñez quién en este país puede garantizar que son tan serio tan serio tan serio los congresistas que ninguno sería capaz de venderse por 50 millones o 70 o como dijo Fidel Santana 80 millones yo soy conocido vamos a decir que soy amigo porque me retiro el saludo Fidel Santana pero Fidel Santana si tuviera un ching dodeo de personalidad revolucionaria tú sabes que lo quisiera se vende por 80 vende a su voto gran cosa el voto de Fidel votar o no votar es preferible que vote por 80 él coge 10 millones y los 60 se lo da al partido jaja uuuh usted cree que va a ser tan deprendido esperejame ponerle de guay porque es feo no así no no hay excusa Fidel usted cree que yo creo que usted es capaz de cogerse 70 millones coger 10 millones para que se pasen unas cuantas horas tranquilo y darle los 60 al partido al frente amplio haga esa pendejada y es más objetivo es mucho más revolucionario lo que pasa que si usted lo hace va a tratar 60 millones para usted y 10 para el frente amplio yo estoy convencido que eso es posible esa es la idea que tengo de Fidelio de Fradel no tengo relaciones íntimas con Fidelio de Fradel por el hecho de que Fidelio de Fradel estuvo con toda la izquierda dura y termina en como se llama la cosa Alianza País Alianza País no es un partido revolucionario es un partido de allante y ahí va a morir Fidelio de Fradel o sea que Danilo con toda su vagabundería se va a quedar ahí no por Danilo sino por la oposición que está afuera dime Sirio a ver que tú opinas después de este análisis Fidelio de Fradel